Un semáforo que regula el tráfico entre las avenidas La Brea y Franklin en Hollywood está causando muchas quejas. Los peatones alegan que solo está en verde por 8 segundos, ahí ve el conteo, y no les da suficiente tiempo para cruzar. Los conductores también temen que esto puede causar un atropello. Incluso afirman que otros semáforos de la zona están en verde durante 90 segundos. Por ahora, la agencia encargada de estas señales no ha comentado al respecto.